Ahí doblando el poncho para hacer huashtash. ¿En poncho? Bueno, aquí estamos ya vivos preparándonos para lo que es el desfile que vamos a acompañar. ¿Cómo le va, vecino? Buenos días, buenos días. Yo creo que son los chagras que están ahí ya. Sí, miren, esta X creo que se presenta, o sea que es un ganadero que están llevando un ganado bravo, miren, los caballos. Y aquí tenemos ya lo que es las danzas folclóricas. Y aquí están otro grupo, no sé de qué sector se dan, pero miren. ¿De qué sector son? De ganshee. ¿Qué están representando los chagras, verdad? De mayordomos. Ah, mayordomos. Los están llevando bastantes. Ah, ya, ya. Primero, en primer lugar vamos a trabajar, ¿verdad? Oh, no. Dice, no más, pero estamos participando. Participando aquí de Tama Loma. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Unos sectores de San Antonio de la Comunidad de la Capilla. Y aquí está la Comunidad Sector Romerillo Alto, presente. Mi sector está abajo amigos, ya saben mi sector está con la Junta. La Comunidad Sector Romerillo Alto, espectacular, rindiendo homenaje a este deporte. Aquí tenemos a la Comunidad de Yuillano. La Comunidad Sector Romerillo Alto, espectacular, rindiendo homenaje a este deporte. Aquí tenemos al sector de Yadán Pugro, de la parroquia de Chorocopte. Aquí es Romerillo Bajo, otro de los sectores Romerillo Bajo, presente. Con los chagras. Ahí estamos, a la imagen del Taita Huérán, miren. ¿Se ven? Miren el Taita Huérán. Nosotros estamos representando al sector Romerillo, venimos con la cultura tradicional de nuestro parroquia de aquí de Chorocopte. Y estamos nos enfrentando al Taita Huérán y a la Mama Xinxona. Al Taita Huérán que está allá al fondo. Exactamente, que está al frente y a la Mama Xinxona. Mama Xinxona queda por allá. Usted representa al Taita Huérán. Al Taita Huérán. Estamos llevados a la Mazorca de Oro, que eso fue legalmente que el Boerán le ofreció a la Mama Xinxona en aquellos tiempos. Y por acá está la Mama Xinxona. Sí, por acá está la Mama Xinxona. Muy buenas tardes. ¿Qué representa usted? A la Mama Xinxona. ¿A la Mama Xinxona? Sí. Ay, ay, ay. Dicen que la Mama Xinxona está puro, o sea, tiene muchas joyas de oro, ¿es verdad? Exacto. Tiene mucha fortuna. ¿Mucha fortuna? Sí, mucha fortuna. Y desde aquí, desde el cerro, todo lo que significa el pueblo fontoriano de nosotros, el Hatuncañar que dice. Ah, sí, sí, del Hatuncañar. Sí. O sea, todo lo que está llevado, o sea, es representación de la fortuna que posee la Mama Xinxona. Y de ahí se va lo que dice por la costa, por todo lado, se va porque por ahí maduran cañas, yucas, todo lo que dice el arroz, el maíz, todo lo que dice. Todo eso es de la Mama Xinxona que ella significa, sí. Ah, ¿en serio? Wow. Todo eso es la posición de la Mama Xinxona. Exactamente. Entonces verá el producto de aquí, de nuestro cerro, que vivimos, es por ejemplo la papa, el maíz, la piña, la oca. Ya, la oca. Sí, la oca, la papa, eso es de nuestra tierra de aquí, lo que dice, del cerro. Del cerro, ya. Sí. Y tiene tal vez alguna anécdota de la Mama Xinxona. Por ejemplo, uno se ha escuchado de la Mama Xinxona que ella es muy alegre, que ella lo que dice, a veces está alegre, a veces medio rabiosa, a veces está lluviendo, nubloso, nevado, y se pelea con Taita Buerán, y por ahí están las nevadas, por ahí están lo que dicen las rivalidades, por eso viven separados. Taita Buerán vive por allá, y ella por acá. Entonces, pero el momento que ellos quieren reunirse, entonces ya saben, el momento que ellos se reúnen, es con Taita Buerán, entonces ahí están lo que dicen, compartiendo con la mazorca de oro que tiene, todo por ahí. Wow, y aquí tenemos la imagen de Mama Xinxona, ¿no? Sí, aquí en Irrebozo también está la imagen de Mama Xinxona. Ah, Simumbi. Nunca le había visto a la Mama Xinxona. Wow. Aquí va mi sector, el sector San Juan. Ahí se saluda en la parroquia Chorrocote en su aniversario. Ahí están mis vecinos. Y aquí viene la danza de mi sector, miren. Aquí está la yunta, miren. Aquí está la yunta, miren. Ahí está, miren. Ahí está mi primo, veis. Representa a los lecheros que van a sacar la leche en los altos páramas. Gracias por ver el video. 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 Mi cariñito, mi tesorito, mi cariñito, mi tesorito. Estando lejos, tu amor debe matar. Estando lejos, tu amor debe matar. San Juan saluda a la parroquia reverente en su aniversario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así es pues, muchísimas gracias señores autoridades. Vamos a pasar. El aplauso para San Juan. Como podemos observar, contamos con nuestra ayunta que a las 8 de la mañana está ya en el campo y nuestras suarmis preparan todo el cucayo para el día, para nuestro trabajador. Vamos a dar la vuelta a la ayunta en un día muy agenteado en donde vamos a preparar los cultivos. Esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Como ustedes saben, a las 5 de la mañana y en la tarde, el ordeño a nuestras, al ganado, a las lecheras, en donde utilizan un caballo para llevar, transportar la leche. Y así mismo, lo que tenemos es la hierbita para el cuy. Como podemos observar, en la presentación coreográfica, el sector preparado con mucho cariño en su parroquialización. Nuestras señoritas, nuestras mujeres, demostrando la belleza que contiene aquí en las parroquias de la fonte del sector de San Juan de la Comuna de la Camilla. Nuestra delegación, a servicio de una chichita en el escenario para todas las autoridades. ¡Que viva Chorocote! ¡Que viva Chorocote! la invitación cordial al público en general y ya luego más adelante estaremos con la sesión solemne la invitación esto se va a llevar a cabo en el coliseo de deportes de la parroquia de Chorocote la presencia de ellos el zamarro se llama no aquello del señor el zamarro por favor adelante que viva Chorocote ahí están los amigos del centro de la capilla ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.